Aquí lo primero que habría que checar es que este nuevo procurador cumplió todos los requisitos, todos los requisitos que marca la ley. O sea, no hay absolutamente ninguno en el cual esté contraviniendo algún requisito. En segundo lugar, yo quisiera que la labor del procurador se empezara a juzgar y a valorar a partir de sus resultados, a partir de su trabajo, a partir de su desempeño. Yo creo que es una persona que tiene probada solvencia, capacidad, conocimiento, ha estado al frente de un tribunal, ha llevado a cabo labores importantes de modernización, de poner a este tribunal a la vanguardia, y yo creo que cuenta no solamente con los atributos y la capacidad para desempeñar este cargo. Yo lo que pediría a todos los organismos, a todos los promotores, es que primero empecemos a valorar respecto de sus resultados, respecto de su trabajo, y no caigamos ahorita en la descalificación a priori por inercia política. Yo también diría que muchos de los que estaban encabezando, o que tenían algún esquema dentro de los, vamos a decirlo, colectivos, pues también traen un cierto esquema o margen de favoritismo hacia otro tipo de grupos políticos. Yo quiero dejar eso de lado, yo mejor quiero que al procurador lo califiquemos por sus resultados, por sus acciones, por su trabajo, por su desempeño. La votación, primero, de un proceso avalado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Es un proceso que se votó en la Junta de Coordinación Política, en la Junta de Gobierno, y esa votación fue unánime. El proceso lo definieron las y los legisladores de manera unánime. Y esto lo digo porque no se vale que yo siendo legislador y aprobando algo, después diga, ¿y por qué se hizo tan mal? No, no se vale. Tú lo aprobaste, tú lo diseñaste legislador, tú lo diseñaste legisladora. Si para ti lo diseñaste mal, esto es tu error porque encima lo votaste a favor. Segundo, se contó con una participación en la votación prácticamente de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Guanajuato. Cuando digo todas, es como dijo la Madre Superiora, todas. No hubo un partido que no le diera un voto a los magistrados o al procurador o al consejero. Revisen la votación y cómo está compuesto el Congreso del Estado. La votación fue secreta, al menos el del procurador. Exacto. No hay transparencia. Todas las votaciones en el Congreso del Estado de Guanajuato, cuando tienen que ver con una persona, son votaciones secretas por definición de la ley. Gracias. Gracias. Gracias.